Música Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Esta es la primera edición de La Manzana Prohibida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que tiene como objetivo la divulgación científica y la promoción del pensamiento crítico. Es un programa que busca popularizar la ciencia, sus teorías y descubrimientos científicos en un lenguaje popular y al alcance de todos. Tenemos la primera sección, que es la nota científica de la semana. Hace unos días hubo una conferencia en la NASA por el Dr. White y estuve explicando que ahora es mucho más fácil, en realidad, viajar a velocidades warp. Antes se requería la energía de todo un planeta como Júpiter para crear una burbuja espasotemporal y ahora parece que tan solo se podría hacer con una nave de algunos metros de diámetro. Esto, él comenzó, el Dr. White comenzó a trabajar estas fórmulas para una conferencia que hubo de Star Trek, el 2011, y ahora ha recalculado sus fórmulas y parece que sí se puede, cambiando algunas cosas, generar esta nave que nos va a llevar a las estrellas. Bueno, ahora para arrancar el programa, estamos acá con Ricardo Morán, que es productor, guionista y director de teatro y tiene una amplia trayectoria en la difusión de la ciencia. Tal vez una manera de comenzar es preguntándonos qué cosa es la ciencia y por qué es importante. Bueno, en primer lugar, Víctor, muchas gracias por la invitación. Este primer programa, tu programa inaugural, felicitaciones, esperando que les vaya muy bien y que se sumen al esfuerzo constante que hace toda la gente que está interesada en estimular la exploración, la indagación en todos los campos del conocimiento humano. ¿Qué cosa es la ciencia? Es una pregunta compleja. Sin embargo, yo tengo una forma de verlo que no sé si sea la más correcta, pero que a mí me ayuda, por lo menos al momento de tomar decisiones acerca de qué y cómo presentamos, por ejemplo, en los programas que hemos hecho que han tenido que ver con divulgación científica. Que ha habido un momento en el que tuvimos que tomar una decisión acerca de cómo hacer estos programas y cómo separarnos de lo que tradicionalmente se conoce como televisión educativa, en el que de alguna forma llegamos a la conclusión de que nuestra misión no era transmitir conocimientos. Y eso disparó un análisis largo, podría decir, dando muchos aires que nos sentamos y lo pensamos mucho, pero en realidad ha ido como cayendo gota a gota a lo largo de los años hasta llegar a formarse la idea completa. Y es que para nosotros, o en todo caso las personas que estamos haciendo experimentores hoy en día, la ciencia, más que un conjunto de conocimientos que debemos transmitir, es una manera de mirar el mundo. Y creo que eso nos ayudó muchísimo porque nos liberó de la carga de tener que sentarnos y transmitir información, que era uno de los problemas que yo siento retrasaba, aburría, volvía denso el ejercicio nuestro a la hora de hacer el programa, y se convirtió en algo más interesante y es tratar de enseñar, no dar el pescado sin enseñar a pescar, no explicar de, qué sé yo, la densidad, sino enseñar el pensamiento crítico, enseñar a mirar, a tener cierta mirada, a exigir evidencia, a elaborar hipótesis, a comprobarlas de manera sistemática, a tener cierto rigor a la hora de pensar y a poder utilizar esto que vamos descubriendo como los ladrillos que habitualmente construirían una cosmovisión, una forma de mirarnos a nosotros, entre nosotros. Entonces, ¿qué es la ciencia para nosotros? Es la forma en que miramos el mundo, la forma en que exploramos, investigamos y construimos una imagen del universo y de nosotros mismos a través de él. Ni que lo hubiera preparado, salió así redondito. No, es interesante porque justamente lo que se hace en los colegios, en las universidades, es lo contrario, se imparte conocimientos, hacen que los niños memoricen la tala periódica, memoricen las fórmulas físicas. Para mí, te lo digo, el ejemplo más palpable de la diferencia entre esta mirada, digamos, que es la que yo siento, con la que yo me siento más identificado, y la mirada más tradicional de enseñanza de ciencias, la descubrí un día, yendo yo, yo vivía en esa época en Barranco, y tuve que ir a comprar una cinta de escocho, una cinta adhesiva. Y crucé la avenida Boloña y dice que en esa época no había metropolitano, había huecos. Crucé y al otro lado había una pequeña galería donde vendían útiles de escritorio. Y este, bueno, no, deme la cinta de escocho, le dije a la señorita, y la señorita me quedó mirando así, y me dijo, ustedes, y señalaba para el techo. Entonces yo miré para arriba y había una enorme letrero que decía, aquí, experimentos. Entonces miré a mi alrededor y había 20 o 30 diferentes construcciones, entre madera balsa, con hélices, con motores solares, con todo tipo de experimentos de ciencia envueltos en plástico, me rodeaban. Y todos ellos eran sacados de mi programa, o la mayoría. ¿Y qué era eso? Era un lugar donde los padres de familia podían ir y comprar el experimento hecho con una tarjetita, con la explicación, para que el niño pudiera leerla y pudiera exponer. Entonces cuando al niño le dicen en el colegio, anda, investiga, busca un experimento, construye algo que te permita demostrar algo, el papá lo que hace es lo carga en un carro, lo lleva al sitio este y le compran el experimento hecho con la tarjetita y se lo dan. Y el niño lo presenta como si lo hubiera hecho él. Entonces cumple con la tarea, cumple con la nota, de repente por ahí aprendió algo, por lo menos lo que dijo la tarjetita, y se cumplió con la transmisión del conocimiento. Y ese es el paradigma más común de la enseñanza de ciencias, que no pasa por algo más básico. Antes que armarnos un tremendo mamotreto de madera balsa que gira con energía solar, coge una lupa y anda al jardín y mira qué averiguas. Que creo que para mí sería muchísimo más interesante y muchísimo más rico para un niño. Y creo que de alguna forma representa la mirada que nosotros tenemos. Es exige evidencia, construye tu hipótesis, demuéstrala y aprende a pensar. Y si eso pasa desde muy niños, al final, yo creo que al final esas personas están protegidas contra la pseudociencia. Si es que ya saben cómo utilizar la ciencia, cómo leer un artículo científico y diferenciar de las pseudociencias, ¿eso nos generaría una ventaja? Sería maravilloso, sería maravilloso, pero es lo que menos se da. Lo que más se da es la tendencia al resultismo, de alguna forma. Entrega tu experimento, presenta... A mí me llueven pedidos diarios de gente que me pide proyectos para la feliciencia de su hijo. Y le digo, ¿no sería mejor que le preguntara a su hijo qué le interesa saber? Y que partiera de algo que no sabe y quisiera averiguar algo y que buscara algo que le pertenezca a él, que proceda de su curiosidad, de algo que le interese investigar, descubrir, indagar, comprobar. Pero eso aparentemente es mucho trabajo, cuando en realidad a mí me parece que es básicamente la esencia de nosotros mismos. Ese deseo de averiguar, de explorar, que creo que de alguna forma es nuestro sentido como seres humanos. El descubrir más acerca del mundo que nos rea y nosotros mismos permanentemente. Y no hay... Estas explicaciones sobrenaturales de alguna manera no cortan la curiosidad científica, porque si tú nos le dices, oye, pero si llueve es porque el niño está llorando o si es que... O porque lavas en tu carro. Sí, ¿no? Cada vez que uno lava en tu carro, llueve. La explicación del destino, claro. Eso no corta un poco la curiosidad científica. En realidad yo creo que... Ahí hay un montón de riesgos, ¿no? El primero es cuando a una persona se le induce o se le enseña que debe aceptar hechos o información sin tener comprobación empírica de algún tipo. Ahí es donde siempre hay que enseñar a sospechar. Cuando alguien viene y te dice, tienes que creer en esto, pero no tengo ninguna prueba, ahí hay que empezar a sospechar. Acá hay algo... Acá algo huele mal, hay gato encerrado. Porque el enseñarle a la gente que acepte sin pasar por la comprobación, los abre a la manipulación, ¿no? Los abre a la posibilidad de ser controlados o inducidos por terceras personas que te dan información que no tiene ninguna base. El otro tema importantísimo es el facilismo, ¿no? ¿Qué es más fácil creer? Que yo deje mi vaso acá, vengo mañana y lo encuentro acá, entonces, en vez de pensar en una explicación sencilla, digo, no, lo que pasa es que acá penan. ¿No? Hay una entidad sobrenatural que tiene 400 años de antigüedad penando en este pequeño espacio y que no tiene nada mejor que hacer que venir a la noche y mover el vaso para fastidiar. Bueno, yo creo que si yo estuviera penando durante 400 años tendría cosas más interesantes que hacer para empezar que moverte el vaso, pero la explicación más sencilla procedería de una investigación a ver si hay una persona de limpieza, qué pasó, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo que te puede parecer sencillo, pero si uno lo extrapola a cosas mucho más grandes, empieza a... Y mezclando ambas cosas, además empieza a darse cuenta que permanentemente uno está en peligro de caer en manos de personas, por decirlo, truculentas, no es la palabra, pero malintencionadas, que tratan de aprovechar tu dolor, que tratan de aprovechar tu poca predisposición a pedir una prueba para sacar provecho de ti, para actualizarte. Hay personas que dicen que se pueden conectar con los muertos y que, no, al final, si uno yo creo, si uno añade reservas escépticas y cuestiona todas esas creencias, es probable que te estafen y te quiten el dinero y, ¿no? No, más bien, si hay alguna persona que puede contactarse con los muertos, pues que vaya y averigua dónde están todos los tesoros de Barbarroja, que saque, por favor, que en este momento vaya y saque todo lo que queda de oro en Túcume. O sea, creo que estarían haciendo cosas... Si realmente pudieran hablar con los muertos, estarían siendo cosas más interesantes que tratar de conectarme con mi abuela muerta que no tenía ni un peso. O sea, este... O lo mismo, ¿no? La línea psíquica. Voy a llamar para que me diga mi futuro, pero ¿por qué me preguntan mi nombre cuando llamo? Deberían saber mi nombre, ¿no? Si yo llamo y digo, hola, ¿cuál es su nombre? No sé, usted es el psíquico. Dígame cuál es mi nombre antes y dígame qué es lo que voy a preguntar antes de decirme... Y no hay ninguna... no soporta ningún nivel de análisis. Y, lamentablemente, no hay una educación proactiva, consistente, para enseñarte a mirar el mundo desde el punto de vista... que vamos a llamarlo científico, aunque eso le genera alergia a cierta gente, pero es desde un punto de vista humano. Es un punto de vista en el cual me permite a mí mirar las cosas, sacar mis propias conclusiones, hacer una hipótesis, pedir una comprobación, para de verdad entender, entender de verdad. No entender porque se me ocurrió, porque creo, porque tengo una intuición. No entender de verdad cómo es acercarnos a la verdad. Y quien se conoce mejor y conoce mejor el mundo, vive mejor. Muy bien, estamos acá con Ricardo Morán en esta primera sección. Nos pide una pausa y regresamos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!